La voto 2011 y el Partido Patriota ha hablado este día de su gasto de campaña y ha anunciado que no tomará en cuenta la sanción que le ha impuesto el Tribunal Supremo Electoral. Esto lo dijo hoy mismo su fiscal. Luego de que el máximo tribunal en materia electoral amonestara de forma pública al Partido Patriota, acompañada de una advertencia de que se limitara a hacer propaganda electoral por cualquier medio de comunicación, el Partido Patriota sostiene que no acatará la orden. Según la fiscal del PP, Anabela de León, los magistrados del tribunal se excedieron al pedir que el Partido Patriota que irá a segunda vuelta no hiciera proselitismo, pese a que el partido gastó 10 millones más del techo de campaña. Pero en ningún momento puede impedir la libertad de emisión del pensamiento, que va en dos vías. La libertad de manifestarse por parte de los partidos que van a segunda vuelta y la libertad del pueblo de conocer los programas a través de los medios de comunicación. Esto no lo va a acatar el Partido Patriota porque no es legal. El PP busca ser amparado ante la Corte Suprema de Justicia, quien lleva el trámite de un recurso de amparo interpuesto la semana pasada. Tal como lo establece la ley electoral, luego de una amonestación pública, si el Partido Naranja continúa gastando en campaña, se le impondrá una multa máxima de 125 dólares. Según De León, antes de limitarse de hacer campaña, el partido está dispuesto a pagar una sanción económica. El tribunal se excedió en ese sentido. Pueden imponernos la multa y la vamos a pagar, pero no nos pueden decir alto ahí, ya no sigan informando, porque al que perjudicarían también es al pueblo de Guatemala. Por una Guatemala en paz, Carolina Leverón y Miguel Ascot.